... Saludos, buenas noches. Estamos en un tiempo en el que necesariamente tenemos que mirar a lo que va a pasar... ...a poco más de una semana Granada cambia su rutina, cambia su forma de entender el tiempo y el espacio... ...se convierte en Nazarena y pone en su calle hasta 32 hermandades... ...para las estaciones penitenciales en la puerta de la Santa Iglesia Catedral. Es algo que repasamos en TG7 durante todo el año, pero hoy nos parecía que en el diván... ...debía de estar el máximo responsable de la Real Federación de Cofra Díaz... ...y además en el año en el que estrena un cargo, estrena una responsabilidad... ...Jesús Muro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es eso de que un cofrade, después de la experiencia que tú atesoras de los conocimientos... ...guardado durante el tiempo, dice... ...yo puedo servir para otra cosa que no sea solo ser hermano mayor de mi hermandad de siempre... ...que es la hermandad de la Aurora? ¿Cómo se produce esa evolución? Porque hemos tenido muchos presidentes en la historia y en el tiempo... ...pero pocas veces tenemos la oportunidad de saber exactamente cómo un presidente... ...se dispone a lanzarse al ruedo. Yo creo que esto todo son circunstancias de la vida. Es decir, cuando yo empecé nunca me planteé si yo iba a ser hermano mayor de la Aurora... ...y las circunstancias me llevaron a ser vicehermano mayor y luego hermano mayor durante 12 años. Y lo mismo ha sido con la Federación de Cofradías. O sea, una serie de personas se van acercando y van diciendo... ...esto necesita un empuje, tú eres una persona válida, lo puedes hacer bien... ...y esto pues es como esa pequeña, esa bola de nieve que empieza muy pequeña... ...pero que va rodando, va rodando y bueno pues te vas, digamos, dentro de eso... ...y sobre todo mucha gente de la calle. Sí, yo creo que hemos comentado en alguna ocasión que seguramente el resultado de la votación... ...hubiera sido diferente si hubiese sido votación popular. Por la calle me encontré muchísima gente que me decía, tienes que serlo... ...y todavía hay mucha gente que me dice por la calle, qué bien que seas el presidente, qué alegría. Y yo creo que inmiscuido de esa vorágine, pues dices, bueno, pues venga, paso adelante. La primera consulta es a la familia siempre. Sí, por supuesto, hay que hablar directa. A la familia personal, directa y también a esa familia Cofrade más próxima a un candidato. Por supuesto, por supuesto, yo no hubiera entendido nunca ser candidato a presidente... ...si la gente de mi hermandad, si mi hermano mayor actual y la gente de su junta de gobierno... ...no me hubiera apoyado. Yo he entendido siempre como que ante todo y sobre todo me debo a mi hermandad. Y mi hermandad, si me hubiera necesitado para otra cosa, hubiera estado en ese momento. Está en muy buenas manos y tanto el hermano mayor como su junta de gobierno le pareció muy bien... ...y aplaudieron mi decisión de presentar mi candidatura. Y hay un momento en el que se ha elegido, en la noche esa del mes de junio, en el que el triunfo... ...la satisfacción del triunfo dura lo justo, porque a partir de ese momento... ...sabes que te han caído encima 32 hermandades que si multiplicamos un promedio... ...podríamos hablar de unos 20, 22, 23 mil granadinos al frente de los que tú te encuentras desde ese instante. Hombre, indiscutiblemente es una carga de responsabilidad muy importante. Y bueno, como tal, se asume. Yo creo que no hubo tiempo casi ni para pensar en... Yo no he festejado, no festejé, no consideraba que haber ganado las elecciones y ser presidente... ...significaba ninguna festividad, sino asumir una responsabilidad. Afortunadamente, las circunstancias llevaron a elegir a un equipo de trabajo... ...y del que me siento orgullosísimo. Nunca pensé que el equipo iba a funcionar tan bien, tan bien. Y lo comentábamos anoche en la propia federación. Estamos muy contentos, todos con el trabajo. Y se ha hecho un grupo en el que muchos de ellos ni se conocían. Solo del hola a Dios y ya está. Y sin embargo se ha hecho un equipo muy bonito y funcionamos bien. Cuando uno se echa a la espalda esa responsabilidad y ves que llama a determinadas personas... ...o hermanos, cofrades, que creías que contabas con ellos para la Junta y te dicen que no... ...¿cómo te lo tomas esas primeras veces? Bueno, piensas que cada uno decide cómo asume su responsabilidad... ...y si en un determinado momento, por circunstancias personales o por cualquier otra... ...pues decide que no, que no quiere estar en ese proyecto o que no puede estar... ...pues nada, pues como hay siempre buena gente que está dispuesta... ...pues se toca otra puerta. En esa puerta en la que el presidente de la Federación de Cofrodías tiene que tocar a diario... ...son varias puertas. Son las instituciones, es el arzobispado, lógicamente, porque a fin de cuentas es una institución... ...respaldada por el arzobispado. Y son también las hermandades, las propias hermandades. En esas instituciones caben muchísimos organismos, desde los públicos, autonómicos, municipales... ...provinciales, incluso si hiciera falta a nivel Estado, pero también asociaciones... ...instituciones privadas de corte turístico, hostelero y demás. En toda esa amalgama de instituciones, ¿cómo te has desenvolvido en estos meses primero? Bueno, ahora mismo bien, la verdad es que me he sentido en casi todas, vamos a decir, muy bien acogido. Es decir, yo no he tenido en algunos problemas que parece que había con algunas instituciones... ...y bueno, vamos, quizás en la Federación de Hostelería hemos iniciado un contacto... ...tanto con Antonio García como con Trinitario, que yo creo que es buena... ...yo creo que vamos a ir avanzando. Es complicado. Yo también entiendo sus circunstancias y que toda la hostelería de Granada no está dentro de la propia Federación... ...pero bueno, vamos dando pasos. Como ejemplo diré, y así se lo tengo que agradecer, en el Golgota del año pasado había un anuncio de la Federación de Hostelería... ...cuando este año yo me he puesto en contacto con ellos, pues ellos me decían... ...mira, si ponemos un anuncio lo estamos pagando. Y nosotros lo que queremos, en la medida posible, es colaborar. Este año están colaborando sin poner el anuncio. Es decir, el dinero que lo han dado, la verdad es que el anuncio a ellos tampoco les servía de mucho... ...pero bueno, pues también es una respuesta, es un primer paso. Estamos ahora también con el tema del concurso de la SAETA, que está la Federación también... ...y poquito a poco yo creo que podemos hacer cosas. Y en ese aspecto, con todas las instituciones, yo siempre insisto, me han oído decirlo, me han oído los hermanos mayores... ...y aprovecho para recordarlo, que la fuerza la vamos a tener nosotros las que queramos tener. Si nosotros seguimos siendo importantes y cada vez que convoquemos un acto somos capaces de responder... ...pues entonces se nos irá teniendo más en cuenta. Si yo me siento con una institución y yo le digo lo que tú decías antes... ...que yo tengo un respaldo de 3.000 y pico granadinos, pues muy bien. Pero si de verdad esos 3.000 granadinos en un momento determinado dicen... ...no, no, es que de verdad sí que estamos aquí, eso también a las instituciones les hace que pensar, a todas. Con 3.000 tex quedó corto, ¿no? Sí, sí, seguramente. Estaríamos multiplicando un promedio de 600, 700 hermanos por cofradía, por 32, nos estamos yendo a los 20 y tantos mil granadinos que participan en la vida. Luego es verdad que no todos, eso son hermanos. Vamos a quedarnos con ese 10% que... Vamos a quedarnos con ese porcentaje, efectivamente, que son los que realmente... ...el de los de FETEN que trabajan todos los días. Que trabajan todos los días. Y con los que habría que contar. Porque ese es el tema. Esto, una vez decía Antonio Sánchez Ramírez, el compadre, hablando del rocío, esto es como el mar, lo que no es suyo, lo echa. En esto de las cofradías quizá no esté tan claro lo que es de la cofradía y lo que no es de la cofradía. Aquí cabe todo el mundo. Sí. Cabe todo el mundo, pues como en la iglesia. Nosotros tenemos que abrir la mano y admitir a todo el mundo. Lo que sí es que, a lo mejor, en algún momento habrá que sentarse y estudiar seriamente si de verdad, una vez acogido, habría que mantener a todo el mundo. Pero bueno, eso es, digamos, una discusión que fía lejana. Porque vosotros, una de las cosas que muchas veces se argumenta en el fenómeno social, antropológico, cultural, de participación de masas, de movimiento vecinal, hay quien se empeña en vender esa imagen de la Semana Santa como única, abandonando el concepto religioso. Es que es totalmente erróneo. Ante todo y sobre todo somos iglesia. Desde que llegué a mi cargo he insistido en ese tema con los hermanos mayores y el otro día en una reunión con los grupos jóvenes. Ante todo y sobre todo somos iglesia. Y así tenemos que demostrarlo. Es decir, en todos nuestros actos de culto, en todas nuestras actividades, en todos los actos de culto que se convoquen desde el arzobispado. Nosotros tenemos que demostrar que somos importantes como parte integrante de esa iglesia, como movimiento dentro de la iglesia granadina. Yo, sin llegar a saltar de alegría, pero en las charlas cuaremales este año, hemos conseguido que en los tres días la iglesia del Sagrario esté con una cantidad importante de hermanos. Eso es un pasito más. Hay que pensar que a la vuelta de dos años se nos quede muy pequeña y haya que pensar en dónde celebrar las charlas porque no cojan los hermanos. Presidente, ¿se le exige a las hermandades o a los hermanos por encima de sus posibilidades de las instituciones, sobre todo religiosas? Muchas veces se habla de la falta de formación de los cofrades. Formación religiosa, claro. Es cierto, pero no solo de los cofrades. Por las circunstancias que hemos vivido, pues en un país donde por el mero hecho de nacer, ser bautizados, todos éramos cristianos, la formación quizás se ha dado por sentada y no estaba. Yo he sido catequista en el colegio de mis hijos y también había una falta importante de formación. Es verdad que la tenemos, pero yo creo que los cofrades estamos avanzando en ese tema. La inmensa mayoría de las hermandades ya tienen sus charlas de formación y bueno, también depende muchas veces del conciliario, del párroco. Pero yo creo que se va avanzando también mucho en ese camino y en un porcentaje muy importante de cofrades ya hay una formación religiosa bastante buena. De hecho, han salido hasta seminaristas y sacerdotes de las túnicas nazarenas. Claro que sí, tenemos muy buenos ejemplos de sacerdotes que han sido cofrades y su vocación le ha venido a través de la cofradía. Presidente, ¿son las cofradías los tentáculos de la iglesia que se filtran en las capas populares, en la sociedad, en líneas generales? Yo creo que sí, yo creo que durante mucho tiempo la cofradía ha sido, digamos, la parte familiar más importante de la iglesia. Es decir, porque como bien sabemos, los cofrades normalmente si está el padre, pues de alguna manera vincula a la mujer, vincula a los hijos. Algunos hijos han vinculado a sus padres y bueno, pues forman parte de ese mundo de la iglesia que durante un tiempo, pues no ha seguido la línea de, como dice el Papa Francisco, de salir a la periferia. En esa periferia sí estaban las cofradías. Y otra cosa que han mantenido las cofradías durante muchos años, incluso cuando no se llevaban, eran una estructura democrática. Entendiendo por democracia otro concepto distinto a lo que es la sociedad civil es, pero es cierto que las hermandades durante años siempre conservaron esa posibilidad de elegir a su responsable y a su representante. Algo que posiblemente haya hecho que los cofrades sean, le pregunto, mucho más abiertos con la ciudadanía, al entender fenómenos ciudadanos. Pues sí, yo creo que sí. Es decir, cuando prácticamente en ningún seno de la sociedad se votaba, en las cofradías se votaba. Y se elegía a su hermano mayor de manera democrática. Y yo creo que sí, que eso ha servido para que las cofradías entiendan muy bien muchos de estos movimientos. Y no solo al hermano mayor, en las reglas de los años 50-40 se elegía también al secretario, al tesorero, o sea, se elegían los cargos. Era una noche casi electoral que había que emplear. Efectivamente sí, y había renovaciones parciales, creo recordar cada dos años, había cargos que eran... Bueno, también era importante porque de alguna manera se creaba una junta donde el hermano mayor entraba y tenía un secretario que a lo mejor le quedaban dos años todavía de mandato. Y con el cargos, a lo mejor no tenía todo el feeling necesario. Efectivamente. Pero tenía que convivir con él. Yo creo que también fue una época bastante bonita en ese aspecto. De esa época salieron seguramente los mejores tiestos que son los que hoy gobiernan a la hermandad de Granada con otra formación distinta. Bueno, yo lo digo por mí mismo. Yo tuve la gran suerte de tener un hermano mayor, don Antonio Barber Linares, cuando yo entré en mi hermandad de la Aurora, Paco Tamayo, Rafael Talaver, una serie de gente mayor que nos enseñaba y nos guiaba. Yo creo que es la filosofía que yo he intentado aplicar, tanto en mi hermandad como quiero aplicar en Federación. Aprender. Y de gente que ha llegado su momento, pues dio un paso atrás y dijo, ahí tenéis la hermandad, yo estoy a vuestra disposición, aquí estoy para que consultéis lo que queráis. Y yo creo que eso fue muy importante. Yo creo que Granada en ese aspecto, y creo que lo hemos comentado alguna vez, no ha sido suficientemente agradecida con aquellos mayores que sufrieron, cómo no decirlo, una Semana Santa difícil y dura, y que para algunos de nosotros, yo tengo la gran suerte de haber empezado muy joven y entonces haber compartido con muchos de esos mayores que nos enseñaron tantísimo y a los que le debe tanto la Semana Santa de Granada. Y enseñar a tu hijo y ya a un nieto, porque te has convertido en abuelo en el ejercicio de presidente de la Federación de Cofradía. Eso hace que cambie la perspectiva de la visión de futuro del mundo de las hermandades cuando tienes ya tu nieto en mano, es decir, ¿qué le voy a dar yo a él? En el mundo de las hermandades, claro. No lo sé, en principio no me lo he planteado, porque yo sí que desde el principio sí que me he planteado el futuro, es decir, yo estoy cansado de decir que después de 12 años de hermano mayor y con todas las cosas que gracias a un magnífico equipo se han hecho en la hermandad de la Aurora, de lo que más orgulloso me siento es de que la Junta de Gobierno actual esté formada por una veintena de hombres y mujeres muy jóvenes con muchas ganas de trabajar y de pelear. Y eso es lo que pretendo. Yo le decía el otro día a los grupos jóvenes, y ya se lo he dicho en más de una ocasión, que ellos son el futuro, ellos son los que tienen que achuchar a sus hermanos mayores, a su Junta de Gobierno. Yo con 58 años no puedo ser el futuro de la Semana Santa de Granada. El futuro de la Semana Santa de Granada tienen que ser los chavales de 16, de 18 años. Ellos son los que tienen que darnos el relevo. Y nuestra obligación es intentar prepararlos, irles dando las responsabilidades en su justo momento. Muchas veces se les critica a los jóvenes diciendo que en cuanto que se les carga un poco de responsabilidad se echan atrás, en cuanto que no se hace su capricho dos veces se van. Bueno, habrá algunos. Pero yo creo que si le vamos dando la responsabilidad poquito a poco, como los biberones. Ahora hay que darle 45 y luego habrá que darle 60. Estás abriendo las medidas. Estás abriendo las medidas. Ir poquito a poco avanzando. Y no me lo he planteado, quizás cuando, por las circunstancias todavía no lo he podido coger, cuando ya lo coja y lo pueda pasear, seguramente cambiará la visión. Yo creo que cada paso que das en la vida te cambia un poco la visión. Le contarás cómo era la Semana Santa de los años de aquellos nuestros del comienzo, de los setenta y tantos, de los ochenta, a lo que hoy disfrutamos con una tribuna oficial en la calle Ganivés, que lejos quedan aquellos andamiajes prácticamente que se montaban para todo. Qué elegancia tiene hoy la presentación de la tribuna oficial, del recorrido oficial. Cómo se disfrutan los pasos que hoy hay en Granada respecto a aquellos de entonces, que eran unas parigualas con randa y poco más. Es decir... Con flores de plástico. Y con flores de plástico, evidentemente. Sí, 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 lo contaré porque lo cuento. Es decir, yo estoy deseoso y espero, y espero con ganas dejar este cargo cuando me toque. Y que espero que esos jóvenes me permitan que yo les cuente. Me gusta mucho hablar y contar las historias. Y yo creo que no se debe de olvidar. No se debe de olvidar el esfuerzo de aquellas juntas de gobierno, como tú dices, para pagar una simple randa de encaje blanco, que hoy día nos hace sonreír y que en aquella época costaba un verdadero esfuerzo ir a por ella, y ir a comprarla. Y meter en medio de un calvario clavel de plástico porque no había para poner todo el clavel. Es decir, se hacían verdaderos esfuerzos. Y hoy día, sin embargo, qué maravilla de pasos tenemos ya en la calle. Esa carrera oficial con Ganivés, con Alondria. Estamos entregando a la palco y hay una demanda enorme. Ves todas las hermandades, cómo avanzan, cómo hacen un esfuerzo por dar un pasito más. Estamos viviendo unas circunstancias durísimas. Y hemos visto cómo las hermandades han dado un paso adelante en la solidaridad, en ponerse a disposición de todos los hermanos. Y por eso no dejan de intentar, bueno, pues vamos a restaurar esto. Vamos a ver si hacemos un poquito o poco. Se ha notado un menor número de estrenos, de aquellos que se llamaba estrenos, que no hacían falta, por otra parte, tenerlos todos de pronto. Pero, sin embargo, la dignidad se ha mantenido y ha crecido. Sí, sí, hombre, por supuesto se ha notado. Acuérdate, unos años donde teníamos estrenos, todas las hermandades durante todo el año y grande. Que creaban mucha riqueza, por otra parte. Mira, el paso del Cristo del Consuelo, pues es una realidad ya. Le falta todavía mucho trabajo, pero es una realidad. La noticia de que el cautivo dejará este año el paso para ir a otro paso. Dos palios que se nos vienen por un año. Efectivamente, el palio de la Virgen del Trabajo, de los Ferroviarios, que sigue avanzando en su confesión. Y sobre todo yo creo que hemos entrado en esa dinámica muy importante de aprobar un proyecto en conjunto. No vamos a hacerlo para la y después ya veremos la candelería, y vamos a hacer la candelería y después veremos la peana, sino un proyecto de conjunto. Y ese proyecto en conjunto, paulatinamente, sin prisa, sin pausa, y lo haciendo. Yo creo que eso es muy bueno. Un proyecto muy importante de la hermandad es que creo que es bueno que lo reconozca la gente, ese bajo que hay en la plaza de Fontivero y que se llama Economato Solidario de la Escofradía, donde está empezando a surtir ya sus primeros efectos. Hombre, estamos, los últimos datos, estamos ya con 100 familias, atendiendo derivadas 100 familias al Economato. Yo creo que eso es magnífico. Pero empezaron con fuerza las parroquias y ya se han ido incorporando a las cofradías, poquito a poquito. Gostado trabajo, también veníamos de un verano, las hermandades se mueven a partir de septiembre y poco a poco se han ido incorporando. Y ya tenemos atendiendo a Sin Familia en un proyecto estupendo y magnífico. Es decir, no tenemos que olvidar que con una aportación de 45 euros por parte de la institución, por parte de la cofradía, y 15 euros de una familia de cuatro miembros hacen compra por encima de los 200 y pico euros. Es decir, muy importante. Nos ha enseñado el Economato, además, de verdad, las necesidades. Productos que parecía que eran los que se iban a comprar no se están comprando o se compran muy poco. Sin embargo, productos de higiene personal, otra serie de productos se están demandando. La alegría de ver que se permite a un chiquillo que puedo coger y cojo un paquete de galletas. Yo creo que el Economato es una satisfacción. De hecho, en el Golota que se presentará en próximos días, creo que desde los primeros artículos se le dedica una parte importante al Economato. Estamos ya empezando a marcharnos, presidente, y no quería abandonar la idea de que también la Federación, junto con todo lo que hemos hablado, trabaja por hacer ciudad, trabaja por que las instituciones públicas también entiendan a las hermandades y han recibido también el calor de las hermandades. Por supuesto. No debemos olvidar que el Ayuntamiento forma parte importantísima del trabajo diario de la Federación, puesto que cada vez que una hermandad se pone en la calle ocupa un espacio público y muchas de esas actividades, muchos de esos actos sin la colaboración directa del Ayuntamiento sería imposible. Así que mi agradecimiento al Ayuntamiento. Y por otra parte, este presidente ha intentado estar en todos los actos, en todas las actividades de todas las instituciones que se le convocan. No por vanidad de Jesús Muros, que quiero que así lo entienda la gente, sino porque yo creo que la Federación de Cofradías es una parte importantísima de la ciudad de Granada. Y debe de estar en cualquier actividad que se haga en la ciudad de Granada. Presidente, nos tenemos que marchar ya y como estamos a poca fecha hay que decirse lo que se dice entre cofrades. Feliz Estación de Penitencia. Muchas gracias. Igualmente, y os deseo que en vuestro este trabajo de retransmisión que tan magníficamente hacéis, pues agradecerle en mi nombre y en el nombre de todos los cofrades a ti y a todo el equipo el trabajo que hace. Lo compartimos con todos los compañeros que están detrás de las cámaras y en el trabajo de realización que en estos momentos se está preparando, trabajando mucho para el próximo día 29 de marzo. Señores, buenas noches. El próximo viernes tendremos más personajes de Granada aquí en TG7 en el Diván. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!